¡Suscríbete y dale! Abatido Chaqueado Chaqueado otra vez Abatido Vale gente, pues ya estamos por aquí Así que nada, vamos a comenzar con la clase del Swiss Vamos a comenzar en Bocacha Y bueno, he estado mirando los demás silenciadores Para desbloquearlos o no Y bueno, pues el último sería el silenciador cubierto Que nos da más o menos lo mismo que este Pero nos quita más movilidad y velocidad de apuntado Entonces el atornador de sonido nos viene perfecto Porque como veis nos da velocidad al apuntar con la mira Que es lo más importante, el sniper Y velocidad de balas que es lo otro más importante El resto da igual No nos importa ni alcance, ni efectivo Ni cadencia, ni nada de lo que nos dé los demás silenciadores Simplemente la velocidad de apuntado para poder disparar antes de que nos disparen Porque apuntamos más rápido Y velocidad de las balas para que tarden menos Y tengan menos caída Eso es lo que tenemos que enfocar siempre Todos los accesorios de los sniper Y esto nos da todo eso Más el silenciador del sonido por supuesto Y velocidad de esprint al disparar Para tener también cuando disparemos Pues más movilidad para ir buscando coberturas Así que este accesorio nos viene perfecto para el sniper Vale, seguimos con el cañón Y bueno, también he estado mirando esto Si simplemente el último sería también buena opción Pero nos da simplemente velocidad de balas y cadencia Entonces lo que nos importa en este caso sería tal cual la velocidad de balas Y este nos va a dar más velocidad de bala que este Pero simplemente nos quita pues un control de oscilación Pero bueno, como sabéis pues manteniéndole L3 en el caso de los que juegues con mando Pues se mantiene la respiración y no afecta para nada la oscilación Así que vamos aquí para este cañón Para aumentar esa velocidad de balas Le continuamos con la culata Y bueno, pues en este caso tenemos más o menos yo creo que dos opciones buenas Una sería la Raider ya que nos da velocidad de movimiento al disparar con la mira Es decir, cuando estemos apuntando nos vamos a mover más rápido Pero no es muy útil porque con este sniper Como habéis visto en los clics es hacer quizzes, apuntar y disparar Salvo en algunas situaciones También tenemos importante velocidad de apuntar al andar Que nos viene muy bien cuando vayamos corriendo y vemos un enemigo Podemos apuntar más rápido Y tiempo de sprint al disparar igual que he dicho antes para buscar coberturas ¿Vale? Esa sería una opción Y la culata táctica simplemente para aumentar la velocidad de apuntar con la mira ¿Vale? Porque ya que este nos quita simplemente precisión al disparar desde la cadera Pero bueno, nos da ventajas que ya tenemos o que no son tan necesarias Entonces estas dos opciones serían bastante buenas Vale, continuamos con la empuñadura Igual he estado mirando estas dos Y simplemente nos dan lo mismo que esta Pero nos quitan un montón de velocidad de apuntado y estabilidad Así que nos olvidamos de ellos Y vamos a poner la de la jungla Que como veis nos da tiempo al apuntar con la mira Que es lo más importante Y resistencia al estremecimiento Que significa que vamos a aguantar más ese balanceo del arma cuando nos disparan ¿Vale? Vamos a aumentar esa resistencia Así que vamos a equipar la empuñadura de la jungla Último gente, pues tenemos dos opciones yo creo que válidas Una sería el láser ¿Vale? Para aumentar por lo que es el tema de velocidad de movimiento y de apuntado Pero también otra sería el tema del cargador Yo creo que un cargador también nos vendría bastante bien Ya que el resto de accesorios pues lo hemos enfocado Al apuntar rápido con la mira Entonces un cargador si jugamos cuartetos por ejemplo nos vendría bien Pero a lo mejor si jugamos solitario Pues nos interesa más aumentar esa velocidad de movimiento de apuntado ¿Vale? Entonces en función del modo en el que juguéis Pues podéis equipar un accesorio u otro Así que nada gente Espero que os haya gustado la clase Si es así podéis dejar un like Espero que os haya servido Y nada en comentarios cualquier cosa Como siempre que contesta todo Y no olvidéis suscribiros Adiós